Y estoy llegando al desvío. Este es... Vengo por este camino. Vamos aquí en cruce. Efectivamente, viene indicado. El Camil de Saint-Germain. Entonces, Saint-Germain para arriba, media horita. Mmm, intentador. Vengo de Mongros, una horita. Y para abajo es el Camil de los Francesus para bajar. El Camil de los Francesus baja directamente a Brook o puedo coger un desvío a la izquierda que me lleva dando un rodeo al Viña Nueva. Qué tentación subirá a Saint-Germain. Pero igual es mucha paliza. Ahora veo.